¿No han visto pasar a un ratoncito así de chiquitito? Pequeñito... ¿Pero qué raton? ¿Quieres poner el techo en su lugar e irte? ¿Y esto porinti? ¿Esνα con mi ami? ¡No existe, existe, jaja! ¿Pero qué le pasó a ese pato? ¿Indigestión? ¡No! ¡Es una... una frigeración de su imaginación! ¡No! ¡Pedro Pérez puso pelo para... ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.